... Centenares de sacerdotes han renovado las promesas de su ordenación sacerdotal... ...durante la celebración de la Misa Crismal... ...presidida por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares... ...con quien han concelebrado los tres obispos auxiliares de Valencia... ...en su homilía el Cardenal ha destacado la importancia... ...de la vocación misionera de los sacerdotes... ...y de su disponibilidad para ir a cualquier parte del mundo... ...para anunciar a Dios y por ello... ...ha realizado un llamamiento a todos los sacerdotes... ...para tener corazón y mentalidad misionera... ...estar abiertos a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Educar nuestro corazón para que vivamos el drama... ...de los pueblos y multitudes que no conocen a Cristo... ...que se apartan de Dios... ...y para que estemos siempre dispuestos... ...a ir a cualquier parte del mundo... ...a anunciarlo a todas las gentes. Esta disponibilidad es particularmente hoy necesaria... ...ante los inmensos horizontes que se abren a la misión de la Iglesia... ...y ante los retos de la nueva evangelización. Todos los sacerdotes debemos tener corazón y mentalidad misionera. Durante la celebración del arcebispo... ...ha bendecido los óleos y el crisma... ...que serán utilizados en la celebración del bautismo... ...confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal... ...dedicación de las Iglesias y unción de enfermos. Al finalizar la misa crismal... ...el cardenal Cañizares ha felicitado al sacerdote valenciano... ...monseñor Santiago de Huit Guzmán... ...presente en la celebración... ...que ha sido nombrado recientemente por el Papa Francisco... ...nuncio apostólico en la República Centroafricana... ...y ha anunciado que su ordenación episcopal... ...tendrá lugar en Valencia el próximo 10 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!